Ya, a ver... Uh, no tengo vida, wey. Ay, encima es el mismo... Es el mismo mapa, wey. Puta la madre. A la otra... Me la hice con... Solair, wey. Cague. Esta no. ¿Esto no? ¿Mejor? No. Ay, weaam. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.